Música Música Hace dos años que ya nadie nos visita En la casita que encontramos junto al mar Tiene dos plantas pero cuantas plantas me has visto en realidad Música Y a la infierno solo pienso en el triste que está en casa Nadie ya le va a comprar Música No sé pensar que estamos con la solidad Música 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 Gracias.